hola vamos a hacer un moño de rafia vamos a utilizar lazos de rafia, lazos de raso, un encajito y lo vamos a hacer con una pinza vamos a pegar dos lazos de rafia, uno entre los dos y ahora en el medio vamos a poner un encaje, vamos a pegarlo bien de encajito y ahora vamos a cortar un poco lo que sobra y ahora vamos a hacer como una moña zapatera y 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